Si he pasado feliz de hacer mi familia, ahí hice mi nombre, ahí capitalicé todos los corazones de los colombianos, y esto no tiene, no tiene prensa. Me hace muy feliz de eso, pero lo que me está pasando, no puedo ir, lo que te pasó. Este me está viendo cachureta, yo espero la semana entrante ya no estará así. Carlos, 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 José. Pero, ¿cómo les parece que comenzaron a sentir un dolor muy fuerte? Me llevaron al servicio de urgencias, dijeron iniciar una bacteria alojada en la columna arterial, comenzaron a pasar bien, y dió un pós-horario por todas partes. ¿Cómo se llama eso que ponen para el dolor que es muy fuerte? ¡Morrina! 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 Atención, sale a la luz un video inédito de los últimos días de la gorda Fabiola. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales inundaron de recuerdos, fotos y videos que celebraban la vida y la trayectoria de la gorda Fabiola. Entre los materiales compartidos, surgió un video de la última presentación pública, pocos días antes de ser hospitalizada. El video grabado en una discoteca al norte de la ciudad de Bogotá, muestra a Fabiola en un estado de debilidad evidente, realizando su espectáculo sentada en una silla. Pues la humorista, junto a su esposo Nelson Polanía, conocido como Polilla, pidió disculpas a su audiencia por tener que realizar su show en esas condiciones, y explicó entre risas lo que estaba sucediendo. Les voy a contar, me están viendo cachuleta, empecé a sentir un dolor muy fuerte, me llevaron a urgencias y detectaron una bacteria, me pusieron morfina para el dolor, horrible, es muy horrible, así que por favor, permítame trabajar desde esta silla. Este video fue compartido por su amiga Patricia del Valle y representante del último registro público del humorista antes de su partida. Dios mío, qué triste, veíamos que la gordita Fabiola estaba sufriendo en carne propia esos fuertes dolores. Recordemos que el funeral de Fabiola Posada fue un evento cargado de emotividad, su cuerpo fue velado en el Consejo de Bogotá, que se convirtió en una cámara ardiente, para que amigos, familiares y seguidores pudieran despedirla. Las muestras de cariño y solidaridad se hicieron sentir, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, donde también era muy querida. Fabiola Posada falleció a sus 61 años en la Clínica Colombia de Bogotá, tras ser hospitalizada por una bacteria que complicó su salud rápidamente. Su deceso sorprendió a todos, ya que a pesar de sus problemas de salud previos, como la diabetes, pues no se esperaba un desenlace tan repentino. Pues la muerte de la gordita Fabiola sacudió al país, pues su carisma, su talento, hicieron de ella una figura inigualable en el humor nacional e internacional. Desde su debut en la televisión, fue parte esencial de la familia de un reconocido canal, y un ícono del humor en sus años dedicados a hacer reír a los colombianos, la convirtieron en referente del entretenimiento en el país. Paz en su tumba gordita, pues está descansando, así como lo manifestaba una amiga de ella en una entrevista, donde dio a conocer un emotivo mensaje que le envió a la gordita. Le decía que se sentía muy cansada ya, que ya quería descansar, y que no era justo lo que estaba viviendo Polilla, y que ya ya sabía lo que se le venía encima si duraba mucho tiempo en la clínica. Ya está a la diestra del Señor de los Cielos. Paz en su tumba para la gordita Fabiola. Deja tu like, tu mensaje, y suscríbete a este tu canal favorito en Lo Más Viral TV. Nos vemos en una próxima emisión.